Se culminó la cosecha, lo que fue de maíz de segunda y bueno, un año complicado por la sequía que tuvimos, bajos rinde, muchos productores quedaron justamente con algunos problemas o al disminuir la cosecha era una cuestión de que financieramente se vieron disminuidos justamente por la falta de grano y bueno, esperando poder sembrar, apostando siempre al año que viene y lógicamente en el contexto donde nos toca movernos en esta política económica con todos estos problemas que todos estamos viendo, es difícil planificar para el hombre de campo también, para todos la creciente inflación que tenemos y bueno, muchos problemas juntos y también una preocupación muy grande como lo hablamos recién fuera de cámara, el tema de un poco de que no vemos la lluvia suficiente, ¿no? Bueno, ¿todos estos paliativos, el dólar soja, todo esto le solucionan algo al hombre de campo o realmente es por un tiempo nada más? No, lo que pasa es que justamente cuando ya la cosecha se vendió casi toda la poca cosecha queda solamente la parte de que puede tener reserva le sirve a unos pocos, al productor que tiene alguna reserva en granos el resto de la gente que tuvo compromisos que abordar bueno, lamentablemente esa gente hoy está tratando de seguir adelante en algún sistema que tenga la cooperativa de refinanciación de algún crédito para poder llegar al trigo en algunos casos y si no para poder llegar a la cosecha gruesa del año que viene a partir de marzo Bueno, la cooperativa está atenta a la situación de cada productor pero al no haber crédito con la inflación que hay al productor se le hace muy difícil el insumo, la semilla, todo Sí, exactamente, justamente AFA a través de su sistema de financiación propio que bueno, está tratando lógicamente de financiar todo lo que es la próxima siembra la próxima campaña con toda la paleta de lo que es herbicidas, semillas y fertilizantes tratando de que el productor pueda volver a implantar, a sembrar pero bueno, también la otra preocupación como lo dije anteriormente hay un insumo principal que nos está faltando que es justamente la lluvia yo creo que, bueno, esperemos que en los meses venideros tengamos buenas lluvias pero sí, la cooperativa está acompañando en todos los procesos de lo que es justamente el tema de financiación para la próxima campaña Claro, para cómo chocan también con la importación, ¿no? porque nos decían el otro día aquí en la cooperativa que a veces faltan elementos para que la cooperativa produzca sus propios insumos y esto agrava mucho más la situación Exactamente, Miguel, el tema es que justamente el tema de importación está causando graves problemas, no solamente en la parte de fertilizantes sino en caso de AFA que tiene su formuladora propia en Ramallo donde produce justamente todos los productos que utiliza el sector que justamente la cooperativa, casi la mayoría, la paleta de productos lo hace, son propios justamente todo lo que sean formulaciones que provienen de afuera están teniendo serios problemas para importarlo y bueno, justamente la única forma que hay es tomar un crédito en dólares para poder importar porque el gobierno evidentemente no tiene los dólares suficientes para pagar las importaciones ahora creo que vencen 16, 20 mil millones de dólares justamente que se le debe a los importadores Estas situaciones que uno ya las ha visto durante muchos años esto es una rueda el sector, el hombre de campo, tiene que volver a implantar tiene que volver a sembrar tiene una dinámica propia de lo que es el sector sea el gobierno que esté en el momento la política económica ya lo vivimos en épocas difíciles como lo fue la convertibilidad la salida de la convertibilidad vinieron épocas buenas, otras épocas igualmente el sector es muy dinámico y siempre tiene que seguir la rueda y es un negocio que a cielo abierto a expensas de inundaciones, sequía, piedras, viento es muchas veces muy difícil entonces bueno, ese combo de cosas ponen justamente en peligro como fue este año en la cosecha ojalá no tengamos ningún tipo de estos eventos para la próxima campaña Siempre que hablamos con productores nos hablan, bueno, queremos crédito queremos crédito porque el productor vive mucho del crédito para comprar maquinaria, para comprar los insumos y en este caso la única que le ofrece una posibilidad es la cooperativa o las entidades rurales no los bancos que por ahí son muy duros en este sentido Sí, por supuesto lo que pasa es que tenemos tasas muy altas las tarjetas eran un buen instrumento las tarjetas de crédito de los bancos un buen instrumento para financiarse pero también hoy el mercado está con tasas altas los créditos también puede haber algún crédito específico para alguna maquinaria con una tasa acomodada pero en realidad este problema económico con tasas altas lo estamos sufriendo todos y el productor justamente, como bien vos lo decís es el productor que invierte con créditos los recursos propios lo utiliza los granos que tiene para la evolución propia de su negocio como capital de giro pero no para inversión en algunos casos se hacen inversiones muchas veces productores que hacen inversiones porque bueno, tienen niveles de reserva bastante importantes pero generalmente las inversiones se hacen con crédito y hoy el mercado no lo tenemos es muy poco lo que hay y para financiar justamente la siembra tampoco hay créditos con tasas accesibles La parte de ganadería se viene trabajando bien lamentablemente volvimos tuvimos algún veranito hace 10 días 20 días con los precios, bueno ahora volvieron a caer es evidente que esto es propio de la consecuencia de que mostrador no está vendiendo que la gente no está consumiendo y bueno, evidentemente volvió a caer el precio del novillo y hoy lamentablemente para el productor hace 15 días, 20 días tuvimos buenos precios hoy ya eso desapareció y no sé por cuánto tiempo entonces bueno, en el caso de los remates feria nosotros venimos trabajando bien no hay buena consignación pero bueno, este panorama incierto también hacia el futuro habrá que ver lo que pasa hay liquidación de stock venimos de una zafra de pariciones debido a la sequía no hubo tantas pariciones que se van a dar ahora así que va a haber una disminución de animales y bueno, todo es consecuencia del problema climático más lo económico bueno, y aparte la baja de consumo en la parte cárnica y lo que vale la carne al mostrador con estos aumentos venía muy atrasada la carne también dificulta todo sí, sí, por supuesto es evidente que hay una retracción importante entonces bueno, esto está pegando también en lo que es el ganado en pie vamos a ver cómo se recupera todo esto es evidente que esta situación está impactando en todas las actividades en todas se hace muy difícil presupuestar para cualquier comercio para cualquier industria se hace difícil también para el productor para la gente común para el empleado para todos y bueno, esperemos que haya algún cambio importante la verdad que tenemos un panorama incierto hacia adelante en función a lo que pase con las elecciones y ojalá haya un cambio en la parte económica que está afectando muchísimo sobre todo al asalariado y todo lo que es clase media bueno, ese panorama incierto lo vivís todos los días en tu despacho sí, sí, por supuesto porque lógicamente productores que necesitan algún financiamiento bueno, situaciones diferentes que se presentan si bien también tenemos que decir porque hablamos siempre de lo malo pero también hay algo también que hay que rescatar que dentro de todo hay reserva alguna reserva que viene acumulándose de algunos años y eso es muy importante porque en realidad también hay casos que atender pero en realidad tampoco son muchos esto no es como la convertibilidad donde la convertibilidad en aquellos años por el 90 y pico y 2000 el productor se venía desfinanciando en esos años con el 1 a 1 precio de soja en dólares bajos realmente ahí el productor se vino desfinanciando y bueno llegaron a situaciones críticas hasta algunos quedaron fuera de la actividad ahora esta situación es un poquito diferente porque hay algún nivel de reserva donde el productor vino acumulando estos años bueno entonces esta transición la está pasando más o menos tranquilo pero bueno todo dependerá vuelvo a decir del clima futuro de los rinde de la próxima cosecha y bueno los precios internacionales tampoco están tan malos en dólares a pesar de que tenemos retenciones así que bueno por ese lado la situación un poquito más tranquila estoy you Peor